en el varón, perdón, en la mujer, un poquito más alto en el hombre, y entre 45 y 40 el hematocrito es normal. Como está muy bajo y tiene, como les decía, el antecedente de politrauma, quiere decir que algunos de estos componentes están saliendo del sistema circulatorio. Así que, ¿qué pueden sospechar? Que tengamos una... ¿Hemorragia? Una hemorragia. Exacto. Por más que a veces no se vea la sangre, o sea, en el examen físico que veamos y le esté saliendo la sangre, con estos golpes a veces pueden tener hemorragias internas. Ok. Y ahora sí, en el desglose, razonando y analizando este problema, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la anatomía? Ahí vamos a ver. Entonces, si empezamos a desglosar en el examen físico que nosotros vimos, el paciente que tiene la región pélvica, genital, tumefacta, no le palpamos los pulsos femorales, no mueve, no puede mover, los miembros y tiene muchísimo dolor, ¿qué es lo que nos puede hacer sospechar que tenga esta inflamación, que esté aumentado de tamaño, la región de la pelvis? ¿Qué les puede hacer sospechar en ese primer ítem? ¿Qué les parece que tengamos un paciente así? ¿Qué les parece? ¿Puede ser alguna fractura o hemorragia en esa zona? Puede ser alguna fractura, puede ser alguna hemorragia. Cuando vos vas a palpar los pulsos, a ver si hay los pulsos femorales en la pierna, ya lo van a aprender dónde buscarlos. Pero si no están presentes, ¿qué podés sospechar vos también? Que me dijiste recién. Puede ser un shock, eso es un cuadro completo de todo, pero antes de llegar a eso, tenemos que evaluar, si no tenemos pulsos femorales, una, que tenga una hemorragia, dos, que toda la inflamación que tiene del golpe o de alguna hemorragia un poco más alejada de la región donde estamos teniendo la tumefacción puede estar comprimiendo las arterias y no dejarla circular la sangre, entonces no podemos constatar el pulso, o que esté rota la femoral, eso sería gravísimo. Se asocia también la impotencia funcional. Si estamos en la pelvis y en la región de los miembros inferiores y no puede mover, ¿qué también puede tener el paciente que al examen físico observamos que tenga esta impotencia de mover las piernas? ¿Una compresión nerviosa? Una compresión nerviosa, también, ¿qué otra cosa? Si nosotros sabemos que la articulación coxo femoral, ¿qué tipo de articulación es? ¿Y por qué es una enartrosis? Porque hace movimientos de circunstancia. Hace los movimientos, exacto. ¿Y quién iba a decir lo de las superficies articulares? Ah, yo, que tiene una superficie cóncava, que sería la del hueso coxal y la convexa, la cabeza del fémur. Y la cabeza del fémur, exactamente. Entonces, si tenemos todo eso y sabemos que es una articulación con muchos movimientos, al tener impotencia funcional, dijo la compañera, puede ser algo nervioso. ¿Y qué otra cosa puede ser? Que no pueda mover. Que se salga de su lugar. Luxación. ¿Qué otra cosa? Algo ligamentario puede ser también. Ligamentario. ¿Y óseo? ¿Qué les parece? Con semejante trauma. Fractura. Una fractura. Una fractura. Exacto. Y con respecto al dolor, ya la compañera creo que dijo con la parte nerviosa. Si tiene dolor, es bueno. Si no siente nada y ustedes ven que tiene destrozada la pierna, bueno, ¿qué empiezan a sospechar ustedes? Le tocan la pierna y no siente nada. Que haya compromiso nervioso. ¿Entienden cómo vamos usando la parte de anatomía normal con un paciente real? O sea que ahí no hay daño nervioso. Exacto. Si tiene dolor. Eso es perfecto. Eso es muy buen razonamiento. Por eso tiene dolor, pero acordate que toda la parte nerviosa que llega, ahí es sensitiva. ¿Y qué otra más tenés que evaluar? Vos evaluarías anatomía. Una motora. Exactamente. Entonces le decía al paciente, movem las piernas. No puedo. ¿Ves que tiene una tumexfacción gigante en la pelvis? Bueno, movem la punta de los dedos. Te mueve los dedos. Está llegando la información nerviosa. Entonces, de todo lo que ustedes dijeron, está perfecto que hayan sospechado un montón de cosas. ¿Hay sangrado en la región tumefacta? ¿Puede ser? ¿No se logra palpar pulsos femorales? Es lo que dijeron. ¿Está rota la arteria? ¿Puede haber una hemorragia? ¿No podemos mover las piernas? ¿Puede haber una movilidad reducida? ¿Qué es lo que está generando esa movilidad reducida? ¿Una fractura? ¿Un problema nervioso? Como dijo la compañera. Ese es lo que ustedes tienen que llegar. Y finalmente, imagínense. Ya la situación problema real. La sospecha médica que ustedes hacen. Ya con el antecedente de ustedes tener el conocimiento anatómico. Estamos yendo al revés, ¿no? Vamos a ver vascularización. La anatomía normal de la cadera. Y seguramente en algún momento vamos a ver innervación del miembro inferior. ¿Ok? Así que, o si ya lo estuvieron leyendo, mejor aún. Con todo esto normal, fíjense cómo nos vamos saltando pasos para después resolver problemas. Ahora intentemos usar lo que ustedes estuvieron viendo en anatomía. Yo les voy a ir tirando un par de cosas. Esta es la placa del paciente. ¿Qué les parece? Puede ser que se le haya... No tienen necesidad y fractura, nada. Primero vamos a escribir como veníamos viendo la tablita. Y después vamos a lo que posiblemente podamos llegar a ver. A ver. ¿Se acuerdan la tablita? ¿Tipo de estudio? ¿Qué región estamos estudiando? En este caso sabemos que es una radiografía. Tenemos que saber qué proyección. ¿Sí? Así que... ¿Proyección frontal sería? Es una proyección frente. Exacto. Es una proyección frente. ¿Y qué tipo de estudio es? Ya sabemos que es una placa. O es una placa. ¿De qué región? ¿Pélvica? Pélvica y o ambas caderas. Nada más que el paciente está medio rotado por la situación del trauma del paciente. ¿Sí? A veces hacer todo muy rápido hace que se cometan algunos errores en la adquisición de las imágenes. ¿Sí? Porque fíjense. No está entrando casi todo el fémur. ¿Derecho o izquierdo? Este. Izquierdo. El fémur izquierdo. Fíjense que no está entrando todo. ¿Sí? Al derecho sí, pero está rotado. Y vemos un montón de otras cosas. Ok. Entonces hicimos una pelvis. Y también vemos la articulación coxofemoral. Y vemos algunas cosas que se van sumando acá. Que son. ¿Qué les parece? A ver si sospechan. Paciente politraumatizado. ¿Qué puede ser esto? ¿Dónde está? ¿La camilla? ¿La camilla? La tabla con la que están transportando al paciente. ¿Sí? Entonces. Ahora pasando. A ver si afinan un poquito el ojo. Y más que nada. No es necesario qué tipo de fractura. ¿Qué tiene el paciente? Que me digan. Sino que vamos a usarlo como disparador anatómico. ¿Dónde le llama la atención? ¿Qué es lo que le llama la atención? La separación del pubis. La separación del pubis. Número uno. Bien. ¿Qué más? No está alineado con el sacro. No está alineado con el sacro. ¿Lo van viendo el resto? ¿Sí? Sí. Que no está alineado con el sacro. Dice el compañero. Puede ser que. Lo que le interpreta. Ojo con la rotación del paciente. Fíjense. Una articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? Sacroiliaca. Es la sacroiliaca del lado derecho. No, del lado izquierdo. El lado izquierdo. Perfecto. Esa atención ahí. Ok. Sacroiliaca. ¿Y qué tipo de articulación es esta? ¿Es una enartrosis? Es plana. Una artrodia. Una artrodia. ¿Y qué característica tiene la artrodia de la enartrosis? De la coxofemoral que estamos viendo nosotros. Tiene cartílogo y alino. Y es una estructura plana contra otra estructura. Encaje recíproco. Exacto. Y tiene mucha estructura ligamentosa. Al igual que la enartrosis. Pero no tiene movimiento. No tiene ese movimiento que tiene la enartrosis. Ok. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces me dijo acá la compañera. Que estábamos en la articulación sacroiliaca. Izquierda. ¿Y qué le llama la atención del otro lado? ¿La ven igual? ¿Qué les parece? La carriaca está como rotada hacia anterior. ¿Puede ser? Exacto. Está rotada. Fíjense el desastre que hay acá. Como el compañero acá dijo que hay una. Hay una separación anormal de la sínfisis del pubis. Que la sínfisis del pubis es una articulación. Pero. O no. ¿Qué tipo de articulación es? También. Una sinartrosis. Es una sinartrosis. Exacto. Fíjense. Esto tiene que estar muy próximo a uno del otro. Y al haber estado tan separado de esta forma. Por el trauma del paciente. Esto también afectó trácate. Acá atrás. Donde se luxó la articulación sacroiliaca derecha. Muy bien. La visualización del compañero de. Que está rotada. Muy importante a la hora de ver placas. Chico. Más allá de que esté rotada. Porque el paciente era todo rápido. Había que hacer. Tracen una línea imaginaria media. Y vayan viendo en espejo. ¿Sí? Que todo esté igual. Acá no está igual. Acá está rotado. Acá está no. Acá sí. Acá. Eso. ¿Sí? Ese ejemplo. Les va a ayudar a. A ver. Si hay alguna diferencia. Que acá claramente. Se ve en la articulación sacroiliaca derecha. Y perdón. A mi izquierda. Y en la derecha está totalmente. Salida de lugar. ¿Ok? Aprovechando. Esta imagen que está rotada. Mal. O sea. Que está pobre el paciente. Muy comprometido. Vamos viendo algunas estructuras. De. ¿De qué porción? ¿Cómo se llama este hueso? La cresta ilíaca. La cresta ilíaca. Y si yo voy viajando por este accidente anatómico. ¿Cómo se llama? O sea. La escotadura. Puede ser. De las espinas también ilíacas. De las espinas ilíacas. Exactamente. Y fíjense. Hay alguna cosita más. No sé si alguien. Alcanzó a chusmear. Vimos estas dos grandes lesiones. Faltan un par más. Fíjense. Vayan viendo los contornos de óseos. De esta línea principal. ¿Qué? ¿Cómo se llama? La cresta pubiana. ¿No? No. No. Acordate que. Cresta pectinia. Iliopectinia. Línea iliopectinia. Cresta pectinia. Está bien. Continúo en una. Está bien que. Vuelvo a repetir. Tenemos un problema. Que está en la. La tabla. Pero fíjense. La línea de una. También se le puede decir. Región. Iliopecubiana. Iliopecubiana. Sí. Recuerden que la conformación. De la cadera. Está compuesta. Por cuántos huesos. Del hueso. ¿Cómo? ¿Litia? Sí. Y el pubis. Exactamente. ¿Y este agujero? ¿Cómo se llama? El foramen obturador. Obturador. Sí. Y por entremedio. Pasa unas estructuras vasculares. Homónimas. Así que. ¿Cómo se llama? Las estructuras. Arteria. Arteria obturadora. Obturatriz o obturadora. Está bien. También. Pero volviendo. A lo que yo quería ir al punto. Más que nada. Si observaban también algo. Fíjense acá. La línea que habíamos dicho. Y acá tiene una. Acá tiene una interrupción. ¿Sí? Ahí tiene una pequeña fractura también. Eso es lo que quería que vean. Como que el agujero. No te profe. Pequeño que el otro. Acá arriba. ¿Alcanzás a ver mi. Mi mouse? Sí. Sí se ve. Ok. En esa región. Bueno. Ya viendo todo esto. Ya se van imaginando todo lo que sospechamos con el examen físico. Veíamos que había una. En el chat. Sí. En el chat una compañera escribió fractura en L5. Fractura en L5. ¿Dónde veríamos L5, chicos? Voy de arriba hacia abajo. ¿L5? ¿Esto? ¿Qué les parece? Ese pedacito que se ve de cuerpo vertebral. ¿Es L5 o no? No. No. Está más abajo. ¿Esta? La de abajo. Exactamente. Esta puede llegar a ser. ¿Ok? Y yo creo que la compañera está viendo esto. ¿Ustedes lo ven también? Sí. ¿Eso es lo que respondían a ver en el chat mientras me van contando? ¿Era eso lo que habían puesto como fractura de L5? Bueno, si sospechaban eso, muy probablemente no sea una fractura. Esto puede ser un defecto de fusión. Que se llama de arco posterior de S1 o L5. ¿Ok? Yo, porque ya lo vi en el estudio. Es un defecto de fusión. Para futuro, chicos, cuando vean fractura, recuerden que los bordes bien escleróticos que se observan en la corteza, se llama esclerosis porque es la zona más compacta donde hay hueso, no así en la médula ósea. Si nosotros seguimos en las regiones normales donde va a haber esa esclerosis ósea, se va a ver un poco más radiopaco. Y acá los bordes están radiopacos, así que tienen su tiempo, tienen tiempo de formación ósea, así que no es una fractura, a diferencia de esta, ¿sí? Que hay una diferencia. No importa que no lo vean ahora. Ya lo van a ver en futuro, pero por lo menos lo escucharon. Y además, fíjense, chicos. Vamos, si vimos esta fracturita, vamos a empezar a ver esta estructura. ¿Qué les parece que es? ¿Qué les estoy señalando? Es la cavidad glenoidea. ¿El borde acetabular? Es el acetabular, la cavidad glenoidea, exactamente. Fíjense que... Disculpe, en el chat pusieron un compañero del foramen obturador de leche. Perfecto, pero exactamente. Sí, está... No lo podemos ver acá, pero vamos a ir achusmeando más adelante. Tiene una fractura exactamente acá, pero no se interpreta muy bien por el... Por la... ¿Cómo es? La tabla. Pero lo que yo les quiero mostrar ahora en la cavidad glenoidea, más allá de que esta está rotada, ¿Qué les llama la atención en la otra? ¿Son similares? Miren qué difícil que se las hice. Perdón, ¿eh? ¿Qué les llama la atención? ¿No se interrumpe nunca? ¿O más? ¿Algún ligamento se cortó? ¿Y está interrumpiendo? ¿Está apretando la cavidad? No, fíjate que hay una cierta interrupción ósea. Como acá vemos la placa, recordá que en la placa los ligamentos, si no están calcificados, no lo vamos a poder ver bien. A veces no podemos llegar a ver, con una buena técnica se puede ver algo. No, yo me lo imaginé que estaba como el ligamento enrollado, entonces por eso se veía, quizás. Pero tu interpretación es, más allá de que imaginológicamente no estás llegando al objetivo, está bien porque estás pensando que ahí hay un ligamento. ¿Y cómo se llama ese ligamento? ¿El ligamento anterior de la cápsula glenoidea? Ah, vos estabas hablando de otro ligamento. Ah, el ligamento redondo. El ligamento redondo. Ah, está bien. Exactamente. Yo había interpretado por ese lado. Volviendo al ligamento redondo, ¿por qué tiene una importancia diferente al resto de los ligamentos que componen la articulación coxofemoral? ¿Qué les parece? Porque está vinculando la fosa, la fosa de la cavidad glenoidea con la cabeza del femenino. ¿Y qué más tiene? ¿Qué otra función tiene? Y está irrigado. Y está irrigado. Si se corta ese ligamento, ¿qué puede pasar? ¿Qué ustedes pueden pensar? Se corta la arteria obturatriz también. Necrosis. Necrosis de la cabeza femoral. Es muy frecuente, por eso nosotros los bebés, cuando ustedes roten en algún hospi, van a ver en la parte de pediatría, recién nacidos, van a ver unas maniobras que se le hacen como que están andando en bici el bebé. Se llaman maniobras de Barlow. Y con eso evaluás si tiene una displasia congénita de cadera. ¿Por qué buscamos nosotros eso? Porque si tiene una displasia que se le sale la articulación ya de nacimiento, puede afectar, en primer lugar, la correcta osificación ósea, y en segundo, que se pueda romper ese ligamento y tenga la necrosis de la cabeza femoral. Es muy importante por eso. Así que fíjense. Y después, ahora, más adelante, vamos a ir viendo el tema de los ligamentos de la cápsula. ¿Quién era que me había dicho? Que lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Pero, acordate que lo vamos a repasar. ¿Qué tipo de... A ver, voy a admitir. ¿Qué tipo de fijación, ya volviendo con los ligamentos, como dijo el compañero, tiene esta articulación? Si alguno se acuerda, ya creo que el compañero dijo uno o dos ligamentos, dijimos el ligamento redondo. ¿Qué otro más? Nosotros conocemos que pueden mantener esa articulación unidas, esas superficies articulares en contacto. ¿Qué les parece? No recuerdo bien los nombres, pero recuerdo que los ligamentos, hay uno anterior, uno inferior, uno superior y uno posterior, digamos. ¿Puede ser que sea el ligamento iliofemoral, el isquiofemoral? Isquiofemoral. ¿El puofemoral? Exactamente. Esos tres ligamentos, por suerte, tienen el nombre de las zonas donde se están uniendo, o sea, las regiones óseas que están vinculando, ¿sí? Eso es lo bueno de estos ligamentos. Que ahora lo vamos a ver. ¿Con qué tipo de estudio les parece que podemos ver mejor los ligamentos? ¿Con esto? Que ya estuvimos charlando algo. Resonancia. Resonancia. Con una resonancia, exactamente. ¿Y qué más podemos ver? Bueno, fíjense. ¿Qué otra estructura? Sí. A nivel de la cresta y la pectina, ¿no hay también una fractura en la izquierda? En la derecha, perdón. Y en la derecha, no te puedo ver. Las rayas esas. Claro, no lo podemos ver. Ahí. No lo podemos ver. Bueno, el paciente tiene fractura de todos lados, pero quiero ser evidente para que no se les confunda, ¿ok? Porque está en la tabla, es fea, pero quería pasar a esto. Miren lo bonita que es una de otra. Fijen la diferencia, un ratito los dejo para que vayan comparando una imagen con la otra, mientras me tomo un mate. Fíjense el desastre que tiene el pobre muchacho. Todo lo que estuvimos hablando de trazar esa línea imaginaria y comparar lo que está de un lado de lo que está del otro. O sea, fíjense la rotación que tiene el paciente. Tiene una luxofractura, tanto del pubis como la articulación sacroiliaca derecha. Está todo fuera de lugar. Acá se alcanzan a ver los dos, los dos obteros obturadores. Fíjense la distancia como mínimo que tiene que haber en esta articulación del pubis. ¿Qué otra cosa natural puede hacer que aumente ese espacio entre ambos pubis? El parto, claro. El parto, exactamente. Pueden ver a una mujer que va a tener un espacio un poco más amplio de lo normal. Y ahí sospecha, si ven una placa así, si ya lo van practicando, pregúntenle, usted tuvo bebés, tuvo un parto, ¿sí? Y ahí lo van corroborando. Fíjense como la articulación de, como estábamos charlando, las superficies articulares, la cavidad, con la cabeza de lo que es el fémur. Si continuamos un poquitito abajo, el fémur se continúa con qué estructura que lo compone. ¿Cuello? El cuello, una zona muy fácil de fracturar en las mujeres ancianas. Se fracturan en esa región. ¿Qué otra estructura estoy señalando acá? El macizo trocanterico. El trocanter mayor o macizo trocanterico. ¿Y acá qué se va somando? El trocanter menor. El trocanter menor. ¿Y quién se inserta en el trocanter menor? El zoas mayor. El zoas ilíaco. ¿Ok? ¿Y por qué se llama zoas ilíaco? ¿Dónde se inserta el zoas? En la cara lateral de las vértebras lumbares y en las apófisis transversas. Hacia la porción zoas hasta la cara interna de la fosa, digamos, ilíaca interna. Y después el ilíaco se va a insertar en esa misma fosa, pero hacia más posterior. Y en el trocanter menor. ¿Y la porción que se inserta en la fosa ilíaca, cómo se llama? ¿Cómo se llama el músculo, no? Ilíaco. El ilíaco. Por eso zoas ilíaco. Y que entre los dos conforman el ligamento que se va a insertar en el trocanter menor. ¿Y qué movimientos les parece que va a hacer? Si pensamos dinámicamente, que está inserto acá y la contracción del mismo, ¿qué va a hacer? Flexión del muslo sobre la cadera. Exacto. Y un ejemplo de movimiento, ¿qué les parece que me puedan dar? Por ejemplo, si yo me siento y qué movimiento tengo que hacer para decir, ah, estás usando el zoas. O el zoas ilíaco. Cruzar las piernas, por ejemplo. Cuando vos subís una pierna a la otra, estás contrayendo el zoas porque te está trayendo el muslo hacia el abdomen. Y la rotación interna, eso todo es el movimiento exacto que hace el zoas ilíaco. Un ejemplo, ¿no? Para que tengamos idea de la contracción del mismo. Ok, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, dijimos que esta es la articulación sacroilíaca y esta porción, ¿cómo se llama? Del sacro. Promontorio. No. Estamos cerca. Las alas del sacro, las alas. Alas del sacro, está bien. ¿Alguno conoce otro nombre? Base. Alerones sacros. Alerones sacros, exacto. También. La base, por ahí está bien tu interpretación de decir, porque ¿qué forma tiene el sacro? Triangular. Tiene una triangular y la base está hacia arriba, ¿no? Está hacia la región cefálica articulándose con qué vértebra. L5. Con L5. Y la articulación del L5 con S1 da lo que dijo la compañera. El promontorio, ¿ok? En esa región va a estar el promontorio. Fíjense también, de paso, lo que habían remarcado antes. Ese defecto de fusión que acá se ve y acá no. Acá están unidos, acá no. Otra forma de distinguir un traumatismo de un defecto de fusión sería... Que los traumatismos son como más puntiagudos, por decir una manera. Tienen, digamos, patrones más cortantes y las deformaciones, por decir una manera, son más redondeadas. O eso es de esta RX nomás. No, puede ser. Si vos viste que con un martillo bolita te dicen, no, me pegaron un martillazo acá atrás, justo. Bueno, sí, puede llegar a sospechar. Pero si yo solamente tengo la imagen y no sé qué le pasó al paciente, hay que buscar los bordes bien óseos. Fíjate que si prestás un poquitito atención, esa línea se ve un poco más blanca de lo que se ve en el resto de la porción medular del sacro. Fíjate que ese es un borde, entonces. Y ese borde se continúa acá y acá. Lo mismo acá. TUC es más radiopaco que el resto. Entonces, no es una fractura muy aguda. A lo mejor fue una fractura en algún momento, pero el hueso se consolidó y se ve de esta forma. Pero como es muy frecuente ver ese defecto de fusión, yo al verlo así, pero si tenés un politrauma, bueno, puede ser un defecto de fusión. A ver, vamos a ver la tomo. Y ves la tomo y es un defecto, listo, lo descartas. Estábamos hablando de alguna pregunta más que me querías hacer. Sí, profe, no estuve en la primera parte de la clase, así que no sé si lo dijiste. Pero, ¿qué le pasó al chico con politrosmatismos? A ver, está bien que no es parte de lo que nosotros tenemos que ver de anatomía, pero si alguno quiere contarle a la compañera, a ver si ya sin querer vamos practicando cómo contar un paciente, porque en algún momento les va a tocar estar de charlar de un paciente. Bueno, un paciente de tanto, ¿qué les parece? ¿Recuerdan qué edad tenía? ¿Era hombre o mujer? Había dicho que era un masculino de 15 años, que presentaba un politraumatismo de alta cinemática, porque estaba involucrado en un accidente de autopeatón, digamos, y había salido, o sea, lo había impactado, lo había cruzado, no había visto. Y nosotros, si te toca ver en el examen físico, ¿qué era lo que habías encontrado? Para sumar... No, 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 hazle. Ah, que tiene la región pélvica tumefacta, que no tiene pulso femoral, y tiene dolor. Y tiene dolor. Pensados que, bueno, como tiene dolor, no tiene compromiso nervioso. Eso, y con otra prueba más, que era lo de el movimiento. Exacto, que tiene impotencia funcional. Con todos esos datos que te contaron los chicos, ¿qué te parece que puedes tener? A ver, ustedes ayudenme a hacerles las preguntas, como yo se les dice a ustedes. ¿Qué es lo que puede llegar a tener el paciente? Ya tenemos la imagen. Tiene impotencia funcional. En la imagen, ¿alcanzaste a ver algo? Mientras nosotros charlábamos, ¿qué te puede llamar la atención? Hacemos dos cosas evidentes. Posibles fracturas. Esta es la placa de este muchacho, ¿no? Fíjate, compararla con la que es normal, de la de él. Para que sepas, esto es la tabla, lo que se ve acá, por eso se ve tan feo, no como en esta hermosa imagen. Ah, sí, en todo eso estuve, no estuve cuando explicaba. Perfecto. ¿Y viste qué tipo de cosas graves tiene, por ejemplo? Ayudándote con la de al lado. Fíjate, la región pública. Sí, sí, está completamente separada. Está completamente separada. Acá tiene una luxación. Fíjate que está rotado el hueso ilíaco, a diferencia del contralateral, que este está bien. ¿Sí? Y tiene alguna otra fractura, como del acetábulo. Desastre, pobre. Así que, si ya estuvimos viendo todas estas lesiones. Ay, qué lástima que no me andan las votaciones. Porque había hecho unas votaciones, pero no me andan. Qué lástima. Bueno. Seguimos con la próxima. ¿Qué les parece esto? ¿Qué es? Es un estudio también del muchacho. Y fíjense que también tiene la tabla. Es una tomografía. Tomografía. ¿De qué estamos estudiando? Ya sabemos que estamos estudiando la pelvis, pero no dejen de practicarlo. Estamos haciendo una tomografía de... ¿De pelvis? ¿De pelvis? ¿De pelvis? ¿De un corte axial? ¿Corte axial? ¿Ventana filtro? ¿Osea, puede ser? Uno dice ventana osea. Lástima que no me andan a la votación, si no iban a votar. A ver si me volví a andar. No, no me andan. Ventana osea. ¿Puede ser también de que hablemos de miembro inferior? Puede ser miembro inferior, pero ¿por qué te parece? A ver si entiendo tu razonamiento. ¿Qué estás viendo que decís que es miembro inferior? Puedo identificar el sacro y las dos... los dos ilions. ¿Acá? ¿Y eso está en la parte inferior? ¿Y acá? Sí. ¿Qué te parece que es eso? Y ahí... O sea, la cabeza de... No, la parte del fémur. La parte del fémur, ¿sí? Está medio atorcido, recuerden. Es la imagen fea. Después vamos a ver una más bonita. Fíjense que está fuera de lugar este muchacho. Este fémur está en otro lado donde no debe estar. Fíjense que las líneas están remarcando algo, pero no me acuerdo si me dijeron filtro óseo y ¿qué otro filtro puede ser? De partes blandas. De partes blandas. Ok, analicemos la imagen. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos ver mejor? ¿Oseo o las partes blandas? ¿Oseo o las partes blandas por qué no? Recuerden que el filtro óseo, que era lo que a mí me permitía, me resaltaba y veo mejor. La parte ósea. Pero, ¿qué característica tiene el hueso en esta tomografía? ¿Puedo ver exactamente la corteza? No, no diferencia la corteza de la médula. No se diferencia, está todo muy denso el hueso, más allá de que es denso, pero se ve como un poco más homogéneo de lo normal, ¿no? Se alcanza a ver un poco de médula, pero no se ve bien. Entonces, chicos, cuidado con eso, que es un filtro de partes blandas. Ok, fíjense que puedo ver esta estructura dentro de la pelvis, ¿qué puede ser? Que se ve hipodensa, redondita. ¿La vejiga? Es la vejiga, ¿sí? Podemos ver la vejiga. Imagínense que si tenemos un filtro óseo, todo lo que es partes blandas se va a ver menos que el hueso. En este caso, está resaltando un poco mejor las partes blandas. Esto es un desastre. Entonces, a la vez que no veamos médula en el hueso, directamente decimos partes blandas. Exacto. Prestarle atención al hueso. Ahora vamos a ver un filtro. Fíjate que se tiene que ver la corteza. En el filtro óseo se tiene que ver, si estás en un hueso plano, se tienen que ver las tablas óseas bien. ¿Sí? Porque el corte, uno, es muy fino. Y, segundo, se tienen que ver todas las porciones óseas. En este caso, no alcanzo a ver la tabla. Sé que esto es hueso, pero no se ve muy bien. Fíjense que se pueden ver algunas estructuras musculares que estuvimos hablando recién. El músculo en ilíaco. ¿Sí? Se ven también los rectos anteriores. Y vemos la articulación sacroiliaca de un lado y del otro. Fíjense. La luxación que tiene que habíamos visto ya en la placa. Así que imagínense lo bueno que es la placa misma hacerlo. Y acá hay un corte parcial del defecto de fusión. Esto tiene que estar completito. ¿Sí? Eso es lo que alcanzábamos a ver hoy. Y, además, fíjense, dentro de la pelvis, más allá que todavía creo que no vimos abdomen, pero esto es anormal. Si todo lo que nosotros veíamos que estaba tumefacto en el examen físico, fíjense, todo esto es líquido, es denso. Esto no tiene contraste. Entonces, sangre, tiene una hemorragia dentro de la pelvis del paciente por esto. Por una luxación de la articulación sacroiliaca derecha. Fíjense, y ya vayan pensando de lo que estudiaron de la irrigación. ¿Qué vasos están viajando en esa región para después continuarse con los miembros? ¿Qué les parece? La arteria ilíaca, puede ser. La arteria ilíaca, común, que después se divide en... Externa, interna. Externa, interna. ¿Y cuál es la que sigue en forma de arteria femoral? La externa. ¿El resto qué opina? Sí, la externa. Perfectamente. ¿Sí? Es la externa. La interna después ya vamos a ver con la parte de anatomía de abdomen, genital, ginecológico. Vamos a ver cómo termina ahí. Así que puede estar rota esa arteria. ¿Y en qué región? Recuerden, recuerden que en este corte axial de tomo, la región más... Esta región, ¿cómo se llama? A diferencia de... No le quiero decir el nombre. A ver, pensando en esta porción. ¿Es anterior o posterior de esta imagen? Posterior. Posterior. Estos anteriores, izquierdo y derecho. Eso siempre intenten ubicarse. ¿Y la femoral es dónde la encontraría? Por ejemplo, en esta imagen que está un poco más bajo. Fíjense que se ve el fémur. Tenemos el filtro de partes blandas. ¿Dónde la encontraría acá? ¿En la región posterior, en la femoral? ¿En la región medial del fémur? Nos vamos acercando, pero más grueso. Si trazamos una línea imaginaria, lo vamos a ver en la región posterior a esa arteria o en la región anterior. Anterior. En esta región más o menos, cerca del canal inguinal, por ahí va a estar la arteria femoral. Y analizando la imagen, ¿qué les parece? ¿Tiene contraste o no? Endovenoso. Imagínense que justo a este paciente le pidieron una angio. ¿Es una angio o no? Estos estudios, ¿qué les parece? Razonemos. Si sabemos que acá está el paquete vascular. No, vascular no va a asesinar. Exactamente. Se vería de una densidad casi como la del hueso. Imagínense que va a estar recontrapintada la arteria, casi como óseo se va a ver. ¿Ok? Entonces ahí, si ustedes en esa zona, en la topografía donde están los vasos, ven pintado, recuerden que puede tener contraste el estudio. ¿Ok? Profe, perdón. Quiero hacer una pregunta. ¿Esos huesos qué serían? ¿Fémur y cuál más? Ahí justo esto se ve el fémur. Y fíjate lo que quedó de la cavidad. Nada quedó porque está destruida totalmente. Ya vamos a ver una parte normal, pero usándolo como disparador anatómico. ¿Ok? No es necesario saber qué tipo de fractura, sino lo vamos a usar al revés. Porque me pareció medio aburrido hablar de anatomía y no intentar razonar con ustedes. Fíjense la distancia que tiene entre ambos pubis. Este chico estaba grave. La ángel no se la pude hacer porque el paciente estaba en el momento de la tomografía inestable. Así que no le pudimos terminar el estudio, se tuvo que ir a terapia intensiva. Ok. ¿Esa separación pubiana cómo se recupera? O sea, ortopédicamente. Hay que unir, en primer lugar, en forma vulgar explicándote, hay que intentar unir los huesos. Fíjate que si nosotros tenemos esta característica de luxación, hablando de la parte de irrigación que hablamos recién, pueden estar rotos los vasos. ¿Sí? Y si no están rotos y tienen esta luxación, si nosotros queremos corregir esa lesión que se llama, cuando vean ustedes en el examen físico alguna vez de un politrauma, se llama, o anótelo y lo buscan después, es el signo del libro abierto. Eso se llama. Nosotros nos subimos encima del paciente, ponemos las dos manos en ambas caderas y hacemos la fuerza así. Si vemos que una se va y la otra no, libro abierto positivo, lado derecho o izquierdo. ¿Sí? Pero todo eso lo anestesia en el paciente antes, ¿no? Para hacer las maniobras, siempre las maniobras se van haciendo a medida que están juntando el paciente en la calle y lo van subiendo. Ese es el trabajo que hace el médico en la calle, en el de ambulancia. Entonces lo vamos viendo antes de llegar al tratamiento, hablando. Hacemos lo del libro abierto y vamos evaluando. Si tiene inestabilidad de la cadera, puede que tenga una luxación de esa articulación sacroiliaca. Si sumado que en el examen físico, mientras vamos trasladando al paciente y le rompemos la ropa y vemos que tiene una tumefacción inmensa, empezamos a pensar que la anatomía normal que pasan los vasos principales, como arteria femoral, ilíaca, por esa región, pueden estar rotas. Entonces, ya ahí tenemos un problema grave. Y con respecto a la corrección, se hace en el tratamiento rápido para mantener esa luxación, se le pone como una cincha, se ata como con una sábana y uno se lo ata nomás, no se lo tiene que apretar. ¿Por qué les parece que yo no tengo que apretar esa cincha si tiene esa luxación? ¿Por qué no tengo que hacerlo? ¿Puedo comprimir qué? La presión puede ser contradictoria. Exactamente, porque ¿qué puedo romper o qué puedo apretar? Vital. Alguna arteria. Alguna arteria como mínimo. Pero imagínense que por ahí está saliendo también parte del plexo sacro. Claro, algún nervio. El plexo lumbar, algún nervio. Entonces, solo se ata y se deja en ese lugar. Porque podemos entonces lesionar la parte arterial o nerviosa del paciente. Eso ya lo van a ver cuando estén en ambulancia, que es muy divertido. Yo trabajé mucho tiempo. ¿El chico está bien? El chico, yo lo estoy siguiendo y va mejorando. No va a quedar como cualquiera de aquel que no haya tenido, desgraciadamente, un accidente. Pero se va recuperando. Está haciendo la parte de quinesio. Estuvo una operación. Se redujo, se unió a esa articulación. Se hace todo con la parte traumatológica que desconozco un poco. Por ahí algún traumatólogo, si quieren que tengan clase ustedes, algún docente, vayan preguntando a ver qué se le puede hacer. Pero es un trabajo muy complejo que hay que hacer para arreglar esto de este chico. Por suerte, dentro de lo malo es joven, así que se recupera bastante bien por ahora. ¿Alguien me preguntó algo? No. Ok, seguimos. Fíjense en la reconstrucción 3D de la tomografía. Esto no lo puede hacer en una resonancia. Ok, así que si ven un patrón tan bonito que se ve la porción 11 así, como mínimo, esta reconstrucción en 3D deriva de una... ¿Qué les parece? ¿Una tomografía? Sí. Porque la tomografía nos manifiesta mucho mejor la porción ósea, a diferencia de la rezo, que también se puede ver, pero no tan bonito como la tomo. Vean todo lo que estuvimos viendo en la placa y en la rezo. Perdón, en la tomo. Fíjense, y vayan diciéndome si concuerdan con lo que estábamos viendo, que una era esto, una luxación. Y fíjense adelante, que también el compañero había dicho. Pero acá, por ejemplo, no tenemos la tabla. Y vean qué otros lugares, que alguna compañera por ahí dijo que había una fractura y yo no se la traté de decirle que sí lo había porque no se podía interpretar en la placa. Pero sí en la tomo, vean acá. Sí, también tiene una fractura de los bordes del agujero obturador, en la unión isquio-pubiana. Fíjense, está roto arriba y abajo. Fíjense, la cavidad está rota, la porción del techo. Sí, y esa fractura se sigue por la línea que estaba moviendo, y la pectinia, y casi también que se luxa la articulación sacroiliaca. Casi que llega la fractura hasta esa región. Vean cómo se puede ver en la reconstrucción 3D, la superficie articular con lo que es el alerón sacro, con la cara lateral del sacro. Porque se rompió completamente. También podemos ver también el borde del hueso ilíaco, la espina ilíaca superior, la inferior del lado contralateral, que también lo podemos ver. Y este huesito, ¿qué les parece que es? ¿Es una fractura? ¿Es normal? ¿El coxis? Es el coxis. Y justo en esta cara anterior, y acá tenemos una cara posterior. Ahí vemos el defecto de función de S1. Pero si acá estamos viendo de frente, recordemos, que es como que vemos al paciente de frente, en la tomo. Así que esta posición está normal dentro del 3D, porque en el 3D lo podemos girar para todos lados. Esto es izquierdo, esto es derecho. Acá como vemos en la cara posterior, esto es izquierdo, y esto es derecho, ¿ok? Para que no se confundan. Vean cómo se ve la fractura que estaba comprometiendo a la cavidad. Todo esto se puede hacer diagnóstico con las imágenes. Imagínense que si alguna vez tienen ganas de hacer la especialidad de diagnóstico por imagen, imagínense la anatomía. Hay trazos de fractura, desplazado, que compromete el techo de la cavidad. Tenés que describir a la anatomía. O sea, hay una fractura y dónde está. Así que imagínense la anatomía, cómo la tenemos que manejar. Todo lo que vemos acá que charlamos, hay que escribirlo y explicarlo en qué zona anatómica está. Por eso quería mostrarles más que nada este caso, como para un disparador anatómico. Quizás nos le toque, o quizás usemos en el examen alguna imagen, pero más que nada para ver en qué zona estamos intentando describir. Ok. Hablamos algunas cosas de la cavidad, ¿sí? Que está compuesta por cartílago, pero no completamente. Solo una forma de media luna, lo pueden leer en el libro, donde va a hacer contacto con la superficie articular de la cabeza del fémur. Va a haber un fondo que queda libre, que se llama fosa cetabular, y que también va a estar inserto al ligamento redondo. En el borde inferior va a haber el ligamento acetabular transverso, que va a permitir, en conjunto con la cápsula articular, mantener unidas estas dos superficies. ¿Ok? La cápsula articular es un medio de unión también. Sepan de que si hay una cápsula articular, va a haber líquido sinovial dentro. Entonces, ya me voy adelantando la resonancia, vayan pensando cómo lo veríamos en las dos secuencias madres, secuencia T1 y secuencia T2. Y en los ligamentos que había dicho uno de los compañeros, los tres tipos de ligamentos principales, tenés el superior, medio o inferior, o tenés el iliofemoral, también tenemos el ufemoral, y más por detrás el isquiofemoral también. También tenemos una bursa, que es una bolsa de líquido sinovial, que no nos tiene que hacer confundir en la resonancia de que es algún hematoma, o el atomo que es líquido, es un derrame. ¿Ok? Normalmente va a haber una bursa en esta región, como en algunas otras articulaciones que estuvimos viendo. Ok. Llegando acá, ¿qué les parece que es este estudio? Uy, qué ingrito. Es una resonancia. Me gusta ese ímpetu. Bien, en la rezo, vamos al siguiente paso. Es una resonancia que estamos estudiando, ¿qué porción del cuerpo? Es redundante, obviamente, pero hay que practicarlo. Es una resonancia de... ¿Hombro derecho? La articulación coxofemoral. ¿Coxofemoral? ¿De qué lado? Derecho. Del lado derecho. Exacto. A ver, ¿y qué secuencia les parece que estamos viendo? Analicen. No lo tiren, primero analicen. A ver, busquemos donde hay líquido. ¿Cómo se ve líquido? Se ve oscuro, ¿no? Se ve oscuro. Bueno, hablemos con un poquitín más de propiedad. ¿Cómo lo vemos en resonancia al líquido? Hipointenso. Hipointenso, perfecto. No es para corrección de retar ni nada, nada. Si no, vamos de paso a paso a hablar casi como un imaginólogo. En algún momento pueden llegar a hablarlo. Ojalá alguien quiera hacer la resi. Pero bueno, se ve hipointenso, exactamente. ¿Y dónde vamos a encontrar líquido normalmente? En la articulación coxofemoral, que ya se los dije hace unos segundos atrás. En la cavidad y ciencias de la cápsula articular. Exactamente. Entonces, en esta región se va a ver hipointenso. Y esto que estoy viendo más hiperintenso, ¿qué puede llegar a ser? Grasa. Eso es grasa, exactamente. La grasa. Entonces, si vamos empezando a ver grasa y dentro de la médula ósea, que lo vemos un poco más intenso, también, ¿qué nos puede llegar a hacer pensar? ¿Qué tipo de secuencia es? Con todo eso, nada. Es una secuencia T1. Exactamente. ¿Todo el resto está de acuerdo con eso? ¿Tiene alguna duda con respecto al reconocimiento de las secuencias de resonancia? No. Ok. No importa, yo igual lo repaso. Líquido hipointenso. Grasa hiperintensa. Va a ser probablemente un T1. Ok. Hay que ir a buscar. Normalmente donde hay líquido, como por ejemplo en la cavidad articular. Si se ve hipointenso, es una secuencia T1. Si vemos la grasa bien blanca, bien hiperintensa, secuencia T1. Buscamos en otro lado donde pueda haber grasa, que es la médula ósea, que se ve un poco más intenso. Entonces, probablemente secuencia T1. Ok. Fíjense con este preparado, como casi se puede ver con la resonancia tan bonito como el preparado. Y fíjense las partes del paquete vascular que estábamos analizando recién. Que además, allá de que este es un corte, está pasando casi por enfrente. Y fíjense que también hay algunas estructuras vasculares. Por lo que si hay una lesión acá, puede comprometer las estructuras vasculares que están en esta región. Fíjense acá, parte también de la ilíaca. ¿Sí? Por eso si hay una lesión en esta región, podemos comprometer esto. Y el paciente está grave. Una inestabilidad de cadera es grave, pero porque anatómicamente están las arterias principales ahí. Ya que sea una arteria rota, tenemos problemas. Y los nervios que van a pasar por ahí también. Ok. Y esto, también es una reza, ¿no? Pero, si alguien se anima a hablar, ¿cómo veníamos practicando con la tablita? ¿Qué les parece de cero? Más allá de que sabemos que estábamos estudiando... Puede ser un corte axial. Es un corte axial, es una resonancia de... De la articulación coxofemoral. De cadera derecha o articulación coxofemoral derecha, aclarar el lado. Secuencia... ¿T1? Secuencia T1, es la misma. Y acá sí, podemos ver bien la relación de la superficie articular de la cabeza del fémur con la cavidad. Vemos también, como es secuencia T1, el borde bien negro de lo que tiene cartílago, más que nada. Se utiliza bastante para ver la anatomía. Recuerden el T1, más que nada óseo, y donde está la superficie es donde va a tener cartílago articular, en conjunto también con la superficie de la cabeza femoral. ¿Y qué estábamos viendo nosotros en la anatomía que les estaba mostrando? ¿Cómo se llama esta porción de la cavidad? ¿Semilunar? La fosa. La fosa, como acá dice, fosa es estabular. Recuerden que ahí va a estar inserto el ligamento. ¿Qué ligamento? El redondo. Exacto. La fosa es estabular. Exactamente. ¿Sí? Ok. Y ya vamos viendo cómo se empiezan a relacionar con algunos músculos que vamos a ir repasando con la parte de la rodilla. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y esto se ve parecido al anterior o no? ¿Qué corte les parece que es? Si ya vimos una acción, ya vimos el coronal, este es un corte sagital. Sagital. Oh, perfecto. Ya acá el hueso no lo alcanzamos a identificar mejor, como en las dos imágenes anteriores, pero vean cómo también podemos identificar que está correctamente en congruencia con la cavidad glenoidea. ¿Sí? En la secuencia T1. Si vamos un poquitito más fino, ¿qué otra cosa podríamos ver hiperintenso en una secuencia T1? Imagínense que no tengo imágenes de resonancia del paciente. Pero si nos enfocamos en el paciente y tenemos una secuencia T1. Y sabemos que el líquido se ve negro, pero con semejante fractura que tiene el paciente se ve blanco. ¿Qué puede llegar a ser eso? ¿Qué les parece en una secuencia T1? Les doy un dato más. Se va a ver el líquido hiperintenso. La secuencia T1 y secuencia T2. ¿Puede ser el líquido linfático? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Líquido linfático, dijeron? Sí, puede ser, porque tiene alguna sustancia de origen lipídico, pero no sé si no. Está bien tu orientación, pero no puede ser por ahí líquido linfático. Más que nada, dijo una compañera, grasa. ¿Puede ser grasa? ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser sangre. Puede ser sangre. Esas dos cosas pueden ser en la secuencia T1 y T2. Si yo veo eso, tengo que pedirle otra secuencia, que ya la vamos a ver más adelante alguna vez, para decir, bueno, listo. Voy a ver si es sangre. Se pide una secuencia específica, pero está perfecto el razonamiento. Tanto del compañero que dijo que puede ser líquido linfático por el contenido graso, pero no viene de la linfa, la grasa. ¿De dónde puede venir en una fractura la grasa que yo estoy viendo en la secuencia T1? ¿De la médula ósea? De la médula ósea, exactamente. Por eso lo vamos a ver. Podemos llegar a ver una articulación, perdón, el líquido intraarticular hiperintenso en secuencia T1. Pero en la secuencia T2, ¿cómo lo vamos a ver si fuera grasa? Hipointensa. Entonces con la secuencia T2 descartamos que es grasa. Sigue siendo hiperintenso. ¿Qué les parece que puede ser? ¿Sangre? Sangre. Sangre. Eso es fundamental en la resonancia en un politrauma. Si no es grasa, si sospecho que es grasa, bueno, vamos a ver la secuencia T2. Ah, se ve hipointensa. Ok, es grasa. No, se ve todavía hiperintensa. Entonces sangre. Tenemos un sangrado activo dentro de la cavidad. Tenemos un derrame articular. Profe, ¿por qué no puede ser líquido sinovial? Puede ser líquido sinovial, pero recordá, si puede ser el líquido sinovial, ¿cómo lo verías en la secuencia T1? Hipointenso. Hipointenso. Pero el ejemplo que estábamos haciendo, pensando, imagínate que el líquido se va a ver blanco, hiperintenso en secuencia T1. Por eso sospechábamos de que sean dos cosas en el paciente. ¿Sí? Con semejante trauma, que la fractura haya liberado componente de la médula ósea, o que la fractura haya roto el vaso, o sangre o algún vaso adyacente, o del mismo vaso nutricio del hueso, y se esté volcando la sangre dentro de la articulación. Por eso lo veríamos hiperintenso en secuencia T1. Y como resumen, pedíamos la secuencia T2 para comprobar que ese líquido, si sigue siendo blanco, puede ser líquido sinovial y sangre por el semejante trauma. Pero si lo vemos hipointenso, con un poco de líquido hiperintenso en la secuencia T2, como que esté heterogéneo, puede ser la grasa. ¿Sí? Y a ver si razonamos en conjunto. ¿Qué les parece si no hay politrauma? Un paciente no tiene politrauma, solo dolor. Le hacemos la secuencia T1 y tenemos el mismo problema. Se ve hiperintenso en la secuencia T1, hipointenso en la secuencia T2. Perdón. Hiper, hiper, en la dos. En la secuencia T1 hiperintenso, en la secuencia T2 también hiperintenso. No hay fractura. El paciente le duele. ¿Qué pueden ir sospechando ustedes que el líquido puede hacer eso? Puede hacer un hematoma o una infección. Perfecto. Exacto ese razonamiento. Si ustedes sospechan una infección, ¿qué le preguntarían al paciente? ¿Tuviste qué, por ejemplo? Más allá de que todavía... Si tuvieron fiebre. Exactamente. Si tiene fiebre, si tiene alguna placa. Si ustedes ven la placa, que las superficies articulares no son tan perfectas, no son congruentes, puede que el hueso esté erosionado y eso puede dar la infección. Y puede haber un derrame, puede haber pus dentro de la articulación que nos daría en la secuencia T1 hiperintenso y en la secuencia también T2. Porque la secuencia T1, recuerden que va a dar hiperintenso a la grasa y lo que es sangre aguda o lo que puede ser algo que tenga un contenido proteico. Como es la musina, como es el moco, como es algo que dentro de la articulación pueda generar pus, que tiene muchas proteínas dando vuelta. Y lo veríamos así de las dos formas. Pero van bien. Recuerden que vamos a seguir practicando con el tipo de secuencia para en un momento lo van a entender perfectamente. Ay, a ver si me anda la votación, sigue sin andar. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de estudio estamos viendo? Yo les voy haciendo la votación en vivo. ¿Resonancia? Resonancia. ¿De qué parte del cuerpo estamos estudiando? Coxofemoral. Coxofemoral. Derecho. Exacto. Perfecto. Imagen A. ¿Qué les parece? ¿Qué secuencia tenemos? T1. La B. T2. No, no sé. Puede ser. T1 y medio. Ajá, puede ser el intermedio. Este se llama STIR. Es como un intermedio también en T1 y T2. ¿Qué hace este? Va a apagar lo que es las señales de grasa y un poco la de líquido, pero no la que tengan proteínas. Y ya nos vamos acercando un poco a lo que pueda llegar a tener el paciente. Y la última imagen, ¿qué les parece que es? También. Es una T1. ¿Cómo sabes que es una T1? Sí, dijimos que la A era T1. Ah, no, es T2. Está perfecto. Estaba mirando lo negro que está. Hipo intenso, perdón. Hipo intenso, pero esta tiene una trampa. Que está perfecto que vayan tirando. ¿Por qué no es un T1? ¿Por qué no es un T2? Ese razonamiento está bárbaro. Pero bueno, acá vamos a conocer la secuencia T1 con FATSAT, que se llama, si ustedes en las siglas significa que hay saturación grasa. Y tiene una característica de que al paciente se le puso contraste, contraste endovenoso, que es el gadolinio. Entonces va a apagar todo lo que es líquido y grasa. En la secuencia T1 ya por sí sola, la secuencia T1 apaga el líquido. Apaga entre comillas, ¿no? Se va a ver hipo intenso. ¿Entienden todos ahí? Pero el contraste endovenoso se va a ver hiper intenso. Y siempre se usa en la secuencia T1. ¿Ok? Porque si usamos la secuencia T2, el contraste, ¿con qué nos podemos confundir? ¿Esto es contraste o qué es? ¿Qué les parece ese razonamiento? ¿Por qué no usaríamos el contraste en una secuencia T2? Porque se confundiría con el líquido. Ay chicos, perfecto, perfecto. Exactamente. ¿Sí? En la secuencia T2 nos la usaríamos porque o es líquido o el contraste. Entonces la usaríamos en la secuencia T1. Y en este caso, como hicimos todo el camino previo para llegar a ese razonamiento al médico que le puso contraste, quería descartar eso. Ok, bueno, sí, en la secuencia T1 se ve hipointenso, en la secuencia T2 se ve hiper intenso. Bueno, vamos a ponerle contraste a ver qué pasa. En la secuencia T1 se ve todo apagado, líquido, lo saturamos la grasa, pero se ve hiper intenso con el contraste endovenoso. ¿Sí? Entonces acá tiene una infección el paciente, ¿ok? Esto es una infección de la unión entre lo que es la superficie articular del cuello. Todo esto hizo que se genere ese realce y lo que tiene una tumefacción es una infección ósea. ¿Cómo podés llegar a tener una infección ahí? ¿Cómo? ¿Cómo podés llegar a tener una infección ahí en esa zona? Y en primer lugar tenés que, viendo la parte médica, ¿no? Que ya la van a ir practicando ustedes. Una artritis fue esa, ¿no? Una artritis, algo que pueda haberle tenido una infección generalizada al paciente, como una infección urinaria te puede dar una pilonefritis, una vez que te da la pilonefritis, ya para que tengan idea, el patógeno va a estar dando vuelta dentro del sistema circulatorio y hasta puede impactar en la porción ósea, cuando no hay una causa extra, ¿no? Que algún politrauma o algún paciente que fue baleado o acuchillado le puede infectar eso. Si tenemos, descartamos todo eso, hay que pensar lo que dijo la compañera. Una artritis y hasta a veces hay que tomar muestra, a ver de dónde vino ese bicho, de dónde le generó esa infección, ¿ok? Después hay que meter el paciente en situación, a ver si es un paciente diabético, un paciente, no sé, drogadicto, viendo, no, todo eso lo que nosotros nos pueda hacer pensar de que el paciente tiene una infección más generalizada, ¿ok? Más que eso para pensar, no solamente el paciente va a tener esto, va a tener algunas otras patologías también. Pero es correcto el razonamiento, fíjense cómo sin querer se pueden confundir conmigo acá, pero si su razonamiento es correcto y yo entiendo que ustedes me están diciendo, no, pero esa imagen, si yo no les digo nada, que es un T1 con FATSAT y con contraste, empiecen a razonar ustedes, bueno, el líquido se está viendo blanco, pero el líquido se está saliendo del lugar, o sea, no está dentro de la articulación. El hueso se ve negro, la grasa también, no estará saturada la grasa, ese razonamiento vamos a llegar al final de año. Eso es lo que yo quiero que hagan. Ok. ¿Puedo hacer una consulta? Decime. ¿Qué consecuencia era la imagen B? Estir se llama. Es como una secuencia intermedia como las que habíamos en el músculo esquelético. Se usan mucho las grandes articulaciones. Pero va a resaltar zonas donde va a haber líquido que no es sinovial, o sea, va a haber un, donde pueda haber pus, donde pueda haber una lesión ósea que pueda generar una cierta mezcla de no solamente líquido sinovial, sino también grasa. Entonces sabemos que hay una lesión en la secuencia T1. Con el estir hay un edema, hay edema. Todavía acá no le pasamos contraste. Bueno, el razonamiento del médico fue, hay ese edema. Puede llegar a ser sangre. ¿Qué puede ser? Sangre vieja, entre comillas les voy diciendo. Vamos a ponerle contraste. Si esa misma región realzó o puede ser una infección o a veces también si hubiera sido esa lesión más focal, más redondita, hasta puede ser un tumor. ¿Entienden? Es el razonamiento médico. Pero eso es médico, ya lo vamos a ver más adelante. Volviendo a la parte anatómica. ¿En qué zona, región, está ubicándonos las flechas? Ya algo dijimos, que era parte de la votación que quería hacerle hacer a ustedes. La cabeza, puede ser, la cabeza, cuello, en la unión entre la cabeza y cuello. No sé, alguien me habló con un handy, puede ser, no. No, bueno. Perfecto. Ok, ¿qué más podemos analizar? ¿Y dónde están las cabezas de flecha? Exactamente, ¿dónde estamos? Ahí sí era el cuello anatómico. Exactamente, cuello anatómico. Fíjense lo mismo que habíamos visto hoy. Troca entre mayor, por acá. Fíjense cómo se ve en la rezo, lo que es la corteza ósea a diferencia de la médula. En la secuencia T1 se va a ver hiperintenso por el contenido graso, a diferencia de la corteza que no. Bueno, creo que vamos llegando a su fin. Sí, llegamos a su fin. Pero antes, fíjense que les fui dejando un par de datos que todavía no les pude subir la clase anterior. Creo que ya Petco anda, según algún compañero que me dijo. Acá arriba les voy dejando algunas páginas para que vayan viendo. No solamente, por ejemplo, van a ver esta de resonancia, sino que en la de tomo. Acá. Acá también les dejé una página donde va a ver la anatomía normal de lo que es la cadera. La articulación coxofemoral. A ver, quiero mostrarles. Fin de presentación. Dejar de compartir. Profe, una consulta. Dime. ¿En qué secuencia se hacía el contraste? En la secuencia T1. La secuencia T1. Pero te das cuenta por qué la hacemos, ¿no? Sí, sí, era para confirmar, porque no estaba segura. Exacto. Porque si haríamos la secuencia T2, acordate que si hacemos la secuencia T2, le pasamos contraste, no sabemos si es líquido o si es el contraste. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí, una consulta. ¿Dónde puedo, o en qué página me recomendás ir para poder ir practicando? Porque me cuesta mucho reconocer y diferenciar la tomografía de la resonancia. Ahí te voy a mostrar. Te muestro dos ahora en vivo, les muestro a todos. A ver si puedo compartir. Voy a compartir páginas y entramos a esa página que yo les mostro. A ver si puedo. Te hago una consulta. Dime. Dime, en resonancia, lo que es intermedio y contraste, ¿lo tenemos que tener sabido para el primer parcial o solamente T1 y T2? T1 y T2. A lo mejor, ya les digo, en algún momento lo podemos usar para razonar, así como lo hicimos nosotros. Pero no pasa nada si, viste, bueno, tenemos, ¿qué te parece? Vemos la grasa negra, pero la grasa de la porción de la médula ósea también está negra. Entonces no es una secuencia T1 y T2, ahí por lo mínimo van a ir a llegar a razonar. Pero esto lo vamos a ir haciendo hasta final de año. Tampoco vamos de a poco, vamos viendo secuencia T1 y T2, ¿ok? Ok. ¿Están viendo todos la página? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí, sí. Esta es la que yo les compartí, que es Radio Paedia. Lo bueno de esta página es que fíjense que acá tienen los diferentes cortes. Es esta, normal hip, hip escadera o oxofemoral, lo mismo. Y les va a permitir ver esta imagen. Fíjense en la secuencia esta. Esta sí es una secuencia, perdón, es un filtro óseo. A diferencia de lo que estábamos viendo con el paciente, ¿se acuerdan que el hueso estaba todo blanco? Vean acá cómo alcanzo a ver la corteza ósea. Si yo alcanzo a ver bien la corteza ósea, así como lo veo perfecto acá, es un filtro óseo. Veo las partes blandas, sí, pero las veo muy difuminadas, muy difusa, a diferencia de las partes blandas que estábamos viendo del paciente politraumatizado. ¿Ok? Esta es una secuencia de filtro óseo. Vemos muy bien la superficie articular y el componente óseo. Si van moviendo con la ruedita, después cuando practiquen en casa, van a ver que lo van a ver en forma dinámica. ¿Ok? Van a ver bien la articulación, recorran todo, del cuello. Fíjense cómo está la parte del trocánter, mayor y el menor, que lo vamos a ver un poco más abajo. ¿Sí? Ahí se ve. Profe, ¿todos esos datos me lo dice? Porque, por ejemplo, yo lo veo así y digo, ah, esto debe ser secuencia 1 o lo que sea, y después cómo me fijo si está bien lo que yo dije. Acá, por ejemplo, te va a decir qué es la tomografía. Por ahí no te va a decir esta qué es... No te va a decir qué es... Ah, mirá, acá te lo dice en inglés. Bone window. O sea, tenés una ventana ósea. Por ejemplo, después cuando practiquen en casa. Esto ya te va diciendo que es una ventana ósea de la cadera. ¿Ok? Pero si en algún momento cuando te toquen un examen y tenés que reconocer, fíjate. Si veo muy bien el hueso así, casi como una radiografía, pero alcanzo a ver lo que es bien el reborde óseo, que se ve... Vos podés diferenciar la corteza de la médula, es una tomografía y es un filtro óseo. ¿Ok? Tenemos el corte coronal también, que lo pueden ver. Ahí estos anuncios. Vayan recorriendo. Fíjense que este es un paciente adulto, ya tiene algunas cositas de los adultos que ya lo van a ir chusmeando más adelante. Pero dentro de todo, la articulación es normal. ¿Ok? Fíjense la región donde se va a insertar el ligamento. ¿Ok? Cuello. Trocánter. Y se ve casi perfecto. Y nos falta el último corte, que era el sagital que estábamos viendo hoy también. Vayan recorriendo y lo van a ver tan bonito así. Ben. Dime. Sí. La clase pasada había nombrado un libro que le había dejado a los chicos de la biblioteca. ¿Puede ser Pocket? Algo así. No. El Pocket Atlas, sí. Yo dejé ese. No, porque no lo encontraron. Tipo, no sabían cuál era. No me dijeron, no sabían el nombre completo. Y yo les dije, no, Salas sé que se llama Pocket. Y tiene, es Pocket Atlas, digamos. Pocket, Pocket Atlas. Sí, el Pocket Atlas. Es parecido a esto, ¿sí? Bueno, no sé si, no me acuerdo si le dejé el, el, la portada del libro, pero se va a ver así. Un ejemplo. Sí, si estamos viendo ese libro. Le dejé de todo, de miembros. Creo que le dejé el de miembros también, que se va a ver así. Puede que esté en inglés. Si no lo tienen, hay una forma que les puedo compartir un enlace de mi drive, porque lo tengo en mi drive también. Fíjense, en esta semana, la próxima clase, si no, lo encuentran. Yo voy a intentar estar también en la clase que viene. Si no, me lo mandan por Petco. Y voy a intentar compartirles el enlace para que puedan meterse. Después de esta página que le dejé en la clase, también tenemos esta. ¿Sí? Se llama Musculoesqueletal MRI. Búsquenlo así, MRI. Y tienen un montón de cosas. No solamente lo que estuvimos estudiando recién, que es la articulación coxofemoral. ¿Vean? En esta sí le van dando todas las indicaciones. Si no tienen, no pueden abrir todavía el atlas. ¿Ok? Y les va indicando todo lo que veníamos charlando recién. Y si van corriendo con la ruedita del mouse, van a ver que les pasa el otro corte. El corte coronal. Y lo van a ver todo dinámico. Y esto le va indicando todo. Pasa el corte sagital. Que era la misma imagen que vimos en clase. ¿Ok? Esto es todo normal. Después, para aquellos que quieran seguir chusmeando, fíjense que ya rodilla también tenemos. Apretan ahí en knee. Y lo mismo en rezo. Le va a ir mostrando todo. La anatomía normal de la rodilla, por ejemplo. ¿Ok? Fíjense qué secuencia les parece que es. Ya entrándonos. Un poco en la rodilla. Secuencia T1. ¿Ok? También tienen de hombro. Métanse que está muy buena esta página. Nosotros la usamos mucho para consulta. Corte axial. Corte coronal. Corte sagital. ¿Ok? Tienen todo acá. Pero para ver lo que estuvimos viendo recién, entran en hip. Desgraciadamente, todo lo actualizado está en inglés. Así que... Entran en hip y ahí van a poder ver. ¿Ok? Por las dudas, les voy compartiendo también en el chat para que lo acopien. Vayan copiándolo. Así se lo dejan guardado en su compu. Les voy a copiar este también. Les dejo este también. Vayan copiándolo. Y creo que ya terminamos, chicos, por ahora. Si tienen alguna duda... Profe, yo tenía una duda con el corte sagital que mostraste, la resonancia. Corte sagital de la rezo. Ok. ¿Qué pasó? Ahí tenés que saber si estás hablando de una izquierda o derecha. En el sagital, si no te lo aclara, es complicado. Yo creo que lo que vamos a apuntar, si usamos un sagital, sabemos. Hasta nosotros nos cuesta saber si no nos indican que es derecho o izquierdo. Podemos generar ese inconveniente. Así que quizás un ejemplo. Bueno, decime qué es anterior y qué es posterior. Un ejemplo, ¿sí? O qué es superior, qué es inferior. O si justo tenés la referencia acá abajo, como en esta imagen, podemos saber qué es derecho, ¿no? Fíjate, a medida que se va haciendo el corte, préstenle atención cómo va en la línea verde que muestra acá abajo, a qué altura estamos haciendo el corte. ¿Ok? Tienen un montón de información. Intenten enlazar la anatomía normal del libro que van viendo con los teóricos con imágenes. Y bueno, si la próxima clase... Si no les aburrió tanto esta, podemos ver algunos casos. Clínicos e intentar usar la anatomía, pero necesitamos que por ahí lean un cachito antes, así no quedan colgados. ¿Ok? Ok. Bueno, creo que eso es... Vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver, creo que muslo y rodillo, si no me equivoco. Lo vamos a ver con Maya en conjunto. Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben. ¿O nos escriben a Maya y a mí? Gracias, profe. Gracias, profe. Están muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, Maya, ¿estabas conectada a vos? Bueno, chicos, nos vemos.